Muy bien, ha sido una campaña muy intensa en la que hemos tenido oportunidad de visitar el Estado, recoger las preocupaciones de la gente, como bien dices, y sobre todo traducirlas en propuestas. Sin duda, un tema que nos encontramos en la sierra, en la costa, en la frontera, en el valle, es el tema del agua. Otro tema muy importante y que tenemos que poner puntual atención en el Senado de la República es el tema de la seguridad. Creo que está el nuevo sistema de justicia penal, el cual estamos viendo que si bien es cierto tiene sus bondades, también tiene sus grandes defectos. Sin duda, el tema del que venimos platicando, que son los carros chocolates, serán una prioridad para nosotros dentro del Senado de la República. Creemos que combatimos un tema de justicia porque es un tema de necesidad de las familias que no pueden pagar y que tampoco pueden acceder a un transporte público eficiente y barato. Un tema que vemos en todas las mujeres trabajadoras, sobre todo ahora que me ha tocado platicar mucho con las maquilas, ya sean en palmo, ya sean en hogales, el tema de facilidades para la mujer en la vida laboral. Por eso nosotros proponemos guarderías de tiempo completo y por tiempo completo también hablamos de horario nocturno. El cáncer es una enfermedad silenciosa y por eso si tú te sientes bien, nadie va a faltar a su trabajo para hacerse sus estudios de próstata, de mamografía o de papá Nicolau. Por eso nosotros queremos impulsar una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que tengas un día con goce de sueldo para poderte ir a hacer tus estudios de mamografía y papá Nicolau. Eso yo creo que fomenta la prevención. Sin duda y sobre todo los jóvenes vemos que hay un hartazgo por oír solamente pleitos en vez de escuchar ideas compartidas y propuestas claras. En ese sentido creo que nosotros nos hemos caracterizado por ser una campaña cercana a la gente y una campaña con propuestas viables y responsables. Él dice que le dijeron que no conoce los estatutos, sin embargo hasta donde yo sé no presentó el examen para poder decir si los conoce o no, que era uno de los requisitos para tener esta candidatura. Al no cumplir los requisitos, no estamos prometiendo cosas que no se pueden cumplir ni tampoco estamos prometiendo que se va a regalar el dinero porque eso no se puede, no es viable, no es responsable y solo representaría una quiebra económica. Se tiene el diagnóstico y en ese sentido a mí me da mucho gusto el contar con un candidato sólido como lo representa José Antonio Amigo. No pesa. Es un apellido que llevo con mucho orgullo, no solo por el trabajo que ha hecho mi padre, sino también porque yo me siento sumamente orgullosa del ejemplo que me dio mi abuela, que es Beatriz Beltrones, que fue una luchadora, una mujer de causas. Mira, te podría dar la respuesta tradicional que todos te dicen y que ahorita están concentrados en ser senadores. La verdad es que yo sí lo estoy, tengo 35 años, tengo mucho tiempo para pensar qué sigue para mí.